Tercer y último bloque de 30 Denarios y en esta oportunidad con la presencia del Ministro de Hacienda de la Provincia de Jujuy nos referimos al Contador Público Nacional Federico Cardoso a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por estar presente por primera vez en 30 Denarios. Gracias Marco por la invitación. Bueno, hablar de las finanzas de la provincia, del equilibrio que hay que tener, que hay que hacer, que hay que desarrollar y que hay que planificar. Hemos tenido la suerte de poder visitar el Ministerio y de conocer parte de este gran equipo que compone Hacienda y bueno, qué mejor que vos que nos puedas dar un panorama de la faz financiera que tiene la provincia de Jujuy cómo se han ido pagando los sueldos, la evolución que ha tenido todo esto porque impacta directamente en la economía de la provincia. Bien, bueno vamos a partir señalando que este equipo viene trabajando hace varios años ya en la gestión formamos parte del Ministerio de Hacienda cuando el actual gobernador Carlos Zadir era Ministro de Hacienda la verdad que siempre hemos trabajado en forma conjunta, criteriosa, muy muy responsable con respecto al manejo de las finanzas y bueno, hemos ido trabajando mes a mes viendo qué posibilidades había de una recomposición salarial, una mejora salarial en algunos casos creo que hay unos gráficos que te traje para que puedan ver un poquito la evolución de lo que fueron los recursos de la provincia desde el principio de año. Los primeros tres meses estuvo medio planchado el tema, no hubo mucha evolución de lo que se esperaba por una nueva gestión producto de las políticas también económicas a nivel nacional entonces como que se planchó un poco y recién en abril pudimos hacer un pico de una recuperación de la economía pero siempre en términos nominales, no reales, siempre en términos reales estuvimos por debajo de la inflación más o menos en un promedio de un 20%. Ahora, ¿cómo se hace para buscar un equilibrio? Porque tenemos una gran masa que compone el universo de los empleados públicos Sí, la verdad que es bravo el tema, tenemos más o menos 90.000 empleados públicos para ello destinamos mensualmente aproximadamente entre un 70 y 80% de lo que viene de coparticipación nacional para cubrir gasto en personal. Incluso con el esfuerzo que hicimos por esta última medida salarial que va a impactar en el mes de agosto con los haberes del mes de julio estamos llegando casi a un 90% de la afectación de coparticipación para esta mejora salarial Siempre apuntamos a mejorar la situación más crítica Entonces hemos pasado de enero a julio con un incremento de más del 200% ya que arrancamos un salario de enero de 165.000 pesos y estamos posicionándonos más o menos en 400.000 pesos en julio Es importante el aumento que hubo, sobre todo para la gente que estaba en el piso Esto hablando en escalafón general, porque distintos escalafones por ahí también tienen temas sectoriales que también han mejorado, no tal vez ahora en julio sino anteriormente y hemos evolucionado bastante por arriba de la inflación Ahora se puede hacer una proyección, estamos prácticamente en la mitad del año queda un periodo todavía donde aparentemente según algunos economistas y politólogos la inflación va a empezar a descender Ahora esto es un aliciente para ustedes que están en el tema de finanzas para la gente que cada día también se le hace más difícil poder acceder a muchos productos o servicios que antes sí lo podía hacer Bueno, la verdad que vemos que en el mes de junio no sé si va a seguir la baja que operó entre mayo y junio o entre abril y mayo mejor dicho, perdón porque impactó un poco el tema de las tarifas por ahí posiblemente la inflación que se dé a conocer en los próximos días va a ser un poquito más elevada que el mes pasado pero los pronósticos dicen que esta tendencia va a ser descendiente hacia fin de año Y que no va a llegar a los dos dígitos también No, 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 no llegaría a los dos dígitos esperemos que así sea De todas formas eso también nos da un aliciente en el que sentido eso sería una recuperación de la economía a mayor inflación hay mayor recesión en esta última época hubo muchísima recesión entonces esperamos que esta baja en la tasa de inflación genere también un poquito más de que reactive la economía de la provincia y nación por supuesto al reactivarse o bajar la recesión que está actualmente reinando en el país los índices de recaudación también aumentan lo que trae a parejado una mayor coparticipación para la provincia sumado al hecho de que sabemos que hace poquito por la ley bases se reincorpora el impuesto a la ganancia de cuarta categoría lo que implicaría una inyección también para la provincia de coparticipación en ese concepto Bueno y esperemos también que esto pueda impactar en lo que son el sueldo de los trabajadores Y es la idea, es la idea trabajar como le digo en la recomposición fue la premisa de esta gestión del gobernador Zadir de decirnos todo lo que se pueda mejorar el salario veamos de mejorarlo incluso hace poquito en una conferencia de prensa la semana pasada o hizo un anuncio del tema de la restitución por parte de la provincia del FONIT y pidió que veamos la posibilidad de reforzar con un bono que se pague el 13 de julio entonces trabajamos en eso y cada recurso que ingresa extra a la provincia en alguna forma estamos viendo cómo mejora la parte salarial ya sea por sectores o en general pero siempre estamos viendo el bienestar de los trabajadores Un buen objetivo entonces Federico, hablando de temas importantes que tienen que ver con el desarrollo económico de la provincia de Jujuy normalmente se está hablando del RIGI ahora, cómo puede impactar este RIGI en la economía, en el desarrollo minero en particular de la provincia pero en la economía en general Bueno, el RIGI para que la mayoría de la gente que por ahí que está viendo el programa entienda es un régimen de incentivo para grandes inversiones básicamente en términos generales abarca proyectos de minería, de energía, gas, petróleo, foresto industrial por importes no inferiores a 200 millones de dólares imagínate lo que es para la provincia que se vengan dos, tres provincias, tres, cuatro, perdón empresas, proyectos que vengan y se instalen en la provincia cuando el régimen establece que el 20% de esa inversión debe ser volcada en productores locales o proveedores locales te imaginas que no solo serían ventas de servicios sino que no toman mano de obra directa a la vez indirectamente a través de proveedores la verdad que para la provincia sería muy beneficioso este desarrollo de proyectos en nuestra zona que a ver, tenemos creo que seduce a muchas empresas por las riquezas naturales que tiene la provincia eso desarrollaría principalmente las zonas donde se desarrolla el proyecto donde se haga la inversión y iría derramando en toda la provincia el resultado de esa inversión bueno Federico, la verdad que conceptos muy claros la verdad que hay que felicitar hay que estar en ese ministerio porque es un trabajo estadístico, genuino punto por punto con los ingresos, con los egresos con las obligaciones contraídas que también tiene la provincia que hay que cumplir la verdad que es una tarea muy difícil pero bueno la visión también que tiene el contador Zadir de tratar de priorizar el pago de los estatales es bien vista también a medida que se vaya mejorando obviamente que eso también va a ir mejorando el humor social de los jujeños Federico, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a vos Marco muy amable esperamos que el contenido que hemos desarrollado haya sido de su agrado y nos reencontramos como siempre el próximo miércoles a partir de las 14.30 horas en 30 de la noche chau